Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. Vamos a comenzar esta nueva sección del canal llamada País Cripto, analizando la situación actual del blockchain en Colombia. En la primera parte voy a compartirte mis observaciones sobre el mercado colombiano y en la segunda tendremos una entrevista con los organizadores del Crypto Latin Fest Bogotá, quienes nos darán sus opiniones sobre esta fantástica revolución. Comencemos. Bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y para preparar esta primera edición de País Cripto estuve buscando mucha información sobre el mercado colombiano y entre lo investigado quiero destacar un artículo muy interesante de la revista Dinero, el cual hace un excelente análisis y para los interesados voy a dejar en la descripción de este video el link para una posterior profundización. He querido comenzar por Colombia porque según el portal LocalBitcoins, las transacciones hechas con pesos colombianos y Bitcoin crecieron un 1200% durante el 2017, ubicándolo en el tercer puesto entre países donde más crecieron los intercambios de moneda local por Bitcoins y viceversa. Detrás, como puedes ver aquí de esta gráfica, de países como la China con más de 2000% de crecimiento y segundo Nigeria con 1400% de crecimiento. O sea que Colombia se ubica como el país latinoamericano de mayor crecimiento del Bitcoin, seguido de Venezuela y de Perú con más de 700% y 500% de crecimiento respectivamente. Ahora, hay que hacer una aclaración muy importante sobre la forma como se calcula este crecimiento. Estas cifras están basadas en el tipo de monedas que se usan para la transacción y no necesariamente en el país que origina o se realiza ese intercambio, por lo que los pesos colombianos entonces se podrían estar usando para grandes transacciones en otros países del mundo también. Y pues obviamente estos números ya están despertando el interés del gobierno por el posible uso del Bitcoin para actividades ilícitas como por ejemplo lavado de activos. Pero bueno, primero comencemos hablando sobre los aspectos positivos del mercado colombiano. Hay un creciente interés sobre la tecnología del blockchain y las criptomonedas que se puede ver en el crecimiento de las inversiones y una explosión de grupos, instituciones y entidades que se están organizando para educar a los interesados y a comenzar a crear comunidad. Y dentro de esta gran comunidad que se está comenzando a crear hay una excelente diversidad. Es decir, hay personas de todos los niveles económicos, desde desempleados, estudiantes, hasta grandes inversores. Y obviamente todo esto hace que entre jóvenes y mayores, pues toda esta diferencia finalmente fortalece la comunidad, ya que nutre a las personas y a todo el entorno con diferentes puntos de vista, conocimiento y experiencia. Tercero, una de las mayores causas del incremento en el uso del Bitcoin en Colombia son los altos costos bancarios por las transferencias nacionales e internacionales. Además hay un descontento generalizado por los bancos, ya que pues estos normalmente la gente tiene la percepción que abusan de los clientes cobrando muchos servicios que en la mayoría de otros países son completamente gratis. Así que el Bitcoin ha surgido como una respuesta a las personas que quieren enviar, por ejemplo, remesas a sus familiares de forma más económica y como un alivio también a muchos abusos del sistema bancario en general. Y finalmente hay proyectos de instalación de cajeros automáticos, como por ejemplo el que puedes ver aquí en esta gráfica. Así que uno de estos ejemplos es lo que viene realizando la empresa Atena Bitcoin, quien anunció la instalación de una red de cajeros automáticos en Colombia para comprar y vender las criptomonedas. Y uno de estos ejemplos es lo que están realizando o con esta instalación en el Centro de Diseño Portobelo en Bogotá con el objetivo de aumentar su uso en el país. Sin embargo, existen también retos que este mercado del Bitcoin debe enfrentar para garantizar la viabilidad y continuar obviamente creciendo sobre el uso de esta tecnología. El primero de los retos es la falta de regulación. En la actualidad el gobierno y los gremios económicos como los bancos lo ven más bien como una amenaza por la inestabilidad financiera que podría generar la moneda en el país a partir de este crecimiento exponencial y han declarado que por tanto no debe ser catalogada como una moneda legal. El segundo aspecto muy importante a considerar como esos retos que debería enfrentar la economía colombiana es la falta de control. Muchas personas aprovechan la falta de control en las transacciones para ocultar dinero y para pues obviamente pagar menos impuestos o incluso para actividades ilícitas como lo registrado esta semana por el periódico el tiempo en el que se estuvo hablando de esta operación llamada Tulipán Blanca donde se hizo un trabajo en conjunto de las agencias estadounidenses, la Guardia Civil Española, la Europol y la Fiscalía y la Dijina en Colombia los cuales obviamente lograron una captura en España de 11 sujetos que estaban blanqueando dinero de ventas de cargamento de cocaína colombiana en los cuales utilizaban el Bitcoin como para tratar de obviamente blanquear estas actividades ilícitas. El mescanismo era muy sencillo. Los dueños de la cocaína operaban en departamentos como el Meta, Arauca, Putumayo y Bichada lo cual alertó a las autoridades ya que se registraron grandes movimientos de Bitcoin en estos departamentos. Inicialmente se creyó que se trataba de pagos de por ejemplo secuestrados ejecutados por disidencias de las FARC pero el gaula de la policía descartó por completo esta modalidad y las agencias de los Estados Unidos confirmaron que se trataba más bien de una mega operación de blanqueo de la mafia que involucraba sistemas financieros en cuatro países España, Finlandia, Panamá y Colombia. Entonces este tipo de noticias desde mi punto de vista son el mayor reto que debe enfrentar el mercado de las criptomonedas en Colombia ya que lo hace ver más bien como una amenaza a la seguridad e institucionalidad del país y no permite que grandes inversionistas se interesen en tomar con seriedad esta revolución tecnológica. Por tanto se necesita hoy más que nunca regulaciones en la materia que garanticen reglas de juego claras en la comunidad e inversionistas institucionales pero sobre todo que permitan mayores controles a quienes están interesados más bien en utilizar la tecnología para actividades ilegales afectando finalmente la creibilidad de todo el mercado. Sin embargo desde el punto de vista y en forma general son más los aspectos positivos que negativos del mercado en Colombia ya que estamos hablando del mercado de mayor crecimiento el año pasado en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial. Esos son excelentes noticias. Cada vez tiene una comunidad más fuerte y educada lo cual es clave para el aumento de las inversiones pero sobre todo para la proliferación de proyectos de emprendimiento basados en blockchain y finalmente hay un optimismo con un nuevo aumento récord este año en la medida en que la valoración de las criptomonedas pues obviamente empiece a crecer nuevamente. Así que desde aquí voy a estar muy atento informándote sobre estos nuevos eventos que realizan en el país y cómo van sucediendo las cosas en el mercado colombiano para apoyar todas estas iniciativas de emprendimiento que vayan surgiendo. Ahora vamos a la entrevista que muy amablemente nos concedieron Santiago Guzmán y Luisa Fernanda Sierra para seguir profundizando más sobre el mercado colombiano y sobre el evento Crypto Latin Fest. Veamos. Ok. Hola Luisa y Santiago. Bienvenidos a Invemania. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están? Excelente. Excelente. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, encantados de tenerlos acá en nuestro canal. Luisa Fernanda Sierra. Ella es empresaria, inversionista, millenial apasionada de la era digital y cofundadora de este gran evento llamado Crypto Latin Fest. Y tenemos a Santiago Guzmán quien es empresario, coach transformacional, crypto trader, de minería, también inversionista y es uno de los, pues es el fundador de Crypto Latin Fest. Gracias. Vente acá, me alegra pues tenerlos, sobre todo pues obviamente con este gran evento que tienen. La primera pregunta que tengo para ustedes es, quiero que nos hablen por qué les interesó este tema de la tecnología, del blockchain y cómo ha sido todo este proceso desde que obviamente iniciaron hasta hoy. Bueno, David, pues nosotros hace más o menos como unos cinco años, cuatro años, venimos en un emprendimiento, ¿sí? Sí. Sabemos que, o sea, el empleo para nosotros siempre ha sido una bendición, sin embargo, nosotros decidimos en el mundo del emprendimiento buscar otras alternativas, ¿sí? Pues nosotros tenemos nuestra profesión normal, estudios normales, sin embargo, financieramente no estábamos en el momento correcto o no sé qué pasaba ahí. Claro. Después de eso, ya nos comenzó a apasionar la era digital. Entonces ya comenzamos a ver que, bueno, el tema de los youtubers, el tema de que las personas podrían tener buenos ingresos con Facebook, WhatsApp, también es otra opción. Es que somos millennials, entonces... Exacto, sí. Sobre todo por el tema de la tecnología. Exacto. Entonces, bueno, todos nos debíamos contagiar de esa era digital con mi esposa. Bueno, de todo hacíamos, pero entonces, en mi caso, yo sí el de 2011, 2012, escuché el tema del Bitcoin y todo eso, de la era digital. Mi esposa también lo escuchó. Sí, digamos que yo lo escuché un poquito más después, pero entonces, digamos, que mi pensamiento en cuanto a la primera vez que escuché el Bitcoin fue como que esa moneda era como de diablo, ¿no? Era lo que le decían a uno inicialmente por el tema de que se maneja la Bitcoin y por todo el mundo pesado que ahí se maneja. Santi sí ya lo había escuchado desde antes y me recuerdo tanto que una vez íbamos para la casa y él me dijo ¿por qué no trabajábamos con Bitcoin? Y yo le dije, no, amor, es que eso es como para hacer cosas ilícitas. Y él me dijo, amor, pero es que si te pones a pensar, o sea, para comprar droga o para comprar armas o para comprar prostitución, lo hacen con el Bitcoin o con la moneda normal. Con el dólar, con el peso, con lo que sea. Con todo. Eso es totalmente cierto. De hecho, en muchos de los videos yo comento eso. Las personas siempre como que satanizan el tema de las monedas porque lo asocian con lavado de activos o con cualquier tipo de actividad ilícita como compra de armas, prostitución, etcétera, etcétera. Y obviamente yo siempre les recalco que para, o sea, es decir, el mismo tipo de conducta se puede ver en cualquier mercado tradicional. Porque lo importante es que haya ese interés detrás malévolo para hacer cualquier cosa, sea a través de las monedas o sea a través de la economía tradicional. ¿Qué es la intención con la que tú hagas las cosas? Como veníamos comentándolo dentro de la fecha previa a esta entrevista en el 2007 ha sido pues obviamente el año de mayor crecimiento del Bitcoin en Colombia tal y como lo registró el portal LocalBitcoins. Las transacciones de compra y venta con pesos crecieron un 1.200% las cuales y pues obviamente esto es una cifra para admirar porque en realidad fue dentro de esa estructura o dentro de ese listado de LocalBitcoins fue Colombia el país con mayor crecimiento en América Latina seguido luego de Venezuela. Entonces, mi pregunta para ustedes es ¿cuáles creen que son esas razones que consideran que generaron ese crecimiento del Bitcoin en el país y cómo está el ambiente en la actualidad? ¿Cómo lo están viendo ustedes que obviamente están todo el tiempo en interacción con personas interesadas? Bueno, pues digamos que inicialmente yo creería que una de las razones más fuertes del crecimiento del Bitcoin en el 2017 es el tema de los costos tan altos que manejan las transacciones bancarias para enviar remesas y los procesos tan tediosos y todos los papeles que te piden y fuera de que te piden todo esto fuera del costo el tiempo que se demora es muchísimo. Entonces yo creería que esa es una de las principales razones por las cuales el incremento del Bitcoin y digamos que eso solamente es en la parte de remesas pero si tú te pones a ver pagar acá digamos generar no sé un pago en un restaurante con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito eso te genera unos costos altísimos. No, o perdón o también el tema de sacar dinero en un cajero automático o transferir otra cuenta que no está supuestamente inscrita en tu listado de amigos o sea son como ese tipo de reglas y de barreras de entrada que por todo están cobrando y obviamente yo creo que ese malestar ha generado que las personas empiecen a ver que empiecen a migrar hacia esta nueva tecnología que es algo mucho más de persona a persona que es realmente la esencia del Bitcoin. Claro y en la actualidad ¿cómo ven el tema? digamos todavía ven que hay mucha gente porque digo también como ha estado cayendo el Bitcoin en el precio en los últimos meses no sé si eso ha generado digamos una disminución en el interés de las personas ¿cómo han estado viendo ese tema? Pues mira que o sea ha sido algo increíble porque a mí me han llamado ahorita más que el Bitcoin comenzó a tener su bueno su corrección su caída me han llamado más personas bueno personas que en algún momento yo les comenté les dije mira hay una opción de que compremos y guardemos imagínate o sea la gente todavía no procesa y nosotros al principio para procesar que tú entregues una cantidad de dinero en papel y te devuelvan unos códigos unos números en una billetera wallet aquí está aquí está tu millón de pesos un papel como así como que ahí estás un poquito difícil no ha sido bueno para nosotros como milenio fue fácil de pronto de estudiar de leer pero digamos para los papás de uno los tíos ha sido un poquito complicado pero mira que ahora a pesar de que bajó de que había una corrección fuerte de que había una manipulación fuerte para mí y en nuestro en nuestro círculo social llega más personas llega la señora de amiga de tu mamá y te dice ven yo quiero ¿qué es eso de los mirtans? no y lo nombran chistoso no digamos que la gente ahorita lo está viendo más como una oportunidad de compra o sea la gente realmente no independientemente de las noticias que han sacado grandes empresarios como para causar esos bajonazos que ha tenido el bitcoin la gente como que ya no le presta atención a lo que es realmente y lo que dice realmente el sistema y los gobiernos a través de los medios de comunicación sino que es donde está donde está realmente como la ganancia o sea como la garantía y lo ven es más como una opción de invertir claro guardar unos ahorros para el futuro y precisamente en un tema que ustedes mencionaban va la siguiente pregunta es en ese tema de ¿cuáles son como las dificultades que ustedes ven? digamos esa que has estado hablando sobre el tema de la pedagogía que hay las personas que no entienden mucho ¿qué otras dificultades o barreras de entrada ustedes también han encontrado aparte de esa? pues bueno nosotros ya pues literalmente en todos los noticieros todo lo bueno es algo irónico en un canal de televisión que tenemos acá en Colombia un día dieron los valores del dólar euro y el bitcoin y eso fue buenísimo pero a pesar de eso siguen diciendo que bitcoin no es legal no es una moneda legal solo el peso pero pues literalmente ellos saben que si va a funcionar que va a ser a futuro que es la para mí la moneda del futuro no es la moneda del presente ya para mí ¿sí? claro y bueno eso sí un poco la gente se desinforma a veces el morbo de que es ilegal que no importa pero lo que más ha dado de pronto problemas es que en actualidad las pirámides está siendo esa es una dificultad la gente lo asocia con pirámides porque de hecho no sé si conocen proyectos como Bitconnect que pues finalmente fueron digamos utilizados como una pirámide pero pues a través de las criptomonedas es decir agarran obviamente todo el entusiasmo aprovechan todo el entusiasmo las personas por las criptomonedas y lo que hacen es implementar esquemas también Ponzi o pirámides exacto y otra pregunta también muy interesante que yo sé que en Colombia digamos ese tema es también muy importante es el tema del emprendimiento ¿cómo han visto digamos ese ambiente en cuanto a emprendimiento o proyectos basados en blockchain colombianos como tal o han visto más como el interés sencillamente por invertir en monedas extranjeras es decir monedas no sé como Bitcoin o Ethereum o ese tipo de monedas por fuera pero no como empezar a crear proyectos locales basados en blockchain pues mira que sí en este momento bueno hay un porcentaje que está empezando a conocer el Bitcoin ¿sí? hay otro porcentaje que ya van detrás de las otras criptomonedas ¿sí? pero puede ser una minoría pero sí estamos rodeados de ellos que nos comentan que el tema de la blockchain pues para nosotros es uno de los inventos del siglo del siglo después del internet después del internet claro blockchain por ejemplo DaVivienda el banco de vivienda sabemos que están implementando la tecnología blockchain oh wow hace poco llegaron unos muchachos es bueno es una noticia que leímos hoy pero eso la leímos así de rápido hay unos muchachos que vienen de Dubai de un encuentro que hubo en Dubai y tienen un proyecto muy innovador en base a la energía en cuanto a la energía como la distribución de la energía nos pareció muy interesante nos llenó de orgullo porque es un premio que se ganaron unos colombianos sé que son de Bogotá y sé que están en un proyecto innovador en cuanto a la energía implementando la blockchain y el otro proyecto que ya es más cercano a nosotros es el coin que es el fundador es Fabián Ojeda es una criptomoneda hispanoamericana pero pues su fundador es colombiano y él tiene esa moneda tiene su propio blockchain ¿sí? ok la idea de la moneda es que tenga un respaldo también en cuanto a bienes a finca raíz es un proyecto muy innovador y sé que también están implementando todo el tema de la blockchain con responsabilidad y es patrocinador oficial también de Crypto Latin Fest otro aspecto precisamente digamos dentro de este tema que me gustaría conversar con ustedes entonces es ¿cuál creen que puede ser digamos esa ventaja comparativa o ese aspecto único que en Colombia o el mercado colombiano podría brindar a toda esa tecnología? pues mira nosotros con mi esposa hemos visto que Colombia tiene una riqueza digamos para importar tiene una riqueza agrícola ¿sí? ¿qué es lo que vamos le duela a Colombia o le duela al país latinoamericano es tanta corrupción? claro vemos que sí con la riqueza que tiene Colombia la riqueza que tiene Perú Venezuela se pudiera implementar la blockchain créeme que todo lo que tenga un país para brindar sería un regalo para todo se potencializaría el país se potencializa el país básicamente claro por ejemplo si Colombia pudiera implementar pronto los votos en la política con la blockchain por medio de un token único sería un ejemplo muy bueno para evitar la corrupción y pues llevarlo a otros lugares bueno de hecho yo estuve en tantas cosas que leo a veces creo que hay un proyecto no sé si es de la Universidad Nacional que están haciendo como una investigación ya es como unas pruebas pilotos que han estado realizando para precisamente ver cómo pueden implementar la Universidad Nacional de Colombia para ver cómo pueden implementar el digamos el blockchain dentro de los sistemas de elección popular entonces obviamente hay que ajustar ciertos detalles pero estuve leyendo sobre el tema y la verdad se ve muy interesante sí, claro la corrupción es que empobrece sí, exacto y obviamente eso se puede repercutir en todos los sectores productivos o sea, es decir no solamente en las elecciones sino precisamente por ejemplo el sector energético evitar que se roben el dinero por malos manejos o por hackeos es decir el blockchain puede digamos impedir que ese tipo de fenómenos tan populares que abundan en nuestros países precisamente como la corrupción se puedan evitar un aspecto también muy importante que siempre me preguntan en el canal y pues yo la verdad no conozco mucho por no estar en Colombia es ¿cuáles son como esas plataformas? porque al canal llega personas nuevas colombianas que me preguntan bueno, está buenísimo este tema me parece muy chévere ya entendí de qué se trata ¿cómo invierto? ¿cuáles son como esas plataformas de intercambio más interesantes o series que ustedes podrían recomendar para las personas que están viendo en este momento el video? Bueno nosotros nos recomendamos o sea primero full información ¿sí? en ningún pues no no digo nombres de pronto pero hay lugares donde te dicen que literalmente entregas tus bitcoins y te los duplican en dos meses nada de eso me parece confiable es mejor es mejor es mejor un lugar digamos como local bitcoins me parece muy responsable ¿esa está funcionando bien sin problema actualmente? sí ok en algún momento sí no porque en algún momento alguien me reportó que estaban teniendo problemas que tenían problemas de digamos barrera de entrada pero si está funcionando bien bueno puede ser una excelente opción porque tú tienes toda la razón o sea yo siempre le recomiendo es trata de hacer una compra directa tú o sea digamos a través de esa casa de cambio o esa casa de exchange tú directo y no por intermedio de terceros que sí que aquí te podemos multiplicar el dinero cuando en realidad eso no va a suceder porque pues finalmente obviamente son situaciones que no puedes controlar porque son fluctuaciones del mercado y finalmente dentro de este esta parte de esta sección de el análisis del mercado colombiano ¿cómo ven entonces o cuál es la proyección que ustedes le ven al mercado de blockchain en los próximos 10 años en Colombia? para mí en 10 años si la blockchain ingresa de la forma correcta a los países yo creo que se va a acabar esa corrupción que le quita a unos le da todo a otros entonces ya por ejemplo para mí en 10 años la blockchain ¿qué nos permitirá poder comprar? no sé comprar no sé te vendo una una foto que tomé en un lugar muy bonita te la puedo vender por medio de la blockchain ya literalmente se acabaría la copia pirata se puede decir así entonces ya te la entrego te la enviamos te llega a ti y pues eso es para mí el invento del siglo llegando a la blockchain bueno ahora sí entonces pasemos a la segunda parte bueno la tercera parte de esta entrevista y es hablar entonces de este gran evento que se va a realizar en Bogotá el 9 de junio ¿es correcto? 2 2 de junio 2 de junio perdón bueno entonces compártanos entonces esa información nuevamente cuándo va a ser dónde va a ser y cómo será la metodología de este evento bueno el evento se va a llevar a cabo como tú lo decías el 2 de junio es un día sábado en las instalaciones de multiparque acá en Bogotá de digamos que vamos a abrir puertas a las 9 de la mañana pero realmente le damos inicio al evento al evento a las 11 de la mañana vamos a ir hasta las 9 de la noche la idea es que vamos a tener como una zona de Pug Trucks una zona de muestra comercial va a ser como algo tipo picnic vamos a tener unos conversatorios pues con con grandes referentes en el mundo de las criptomonedas vamos a tener como unos shows centrales y presentación de algunas bandas y pues otras cositas que tenemos ahí ahí pendientes bueno hablemos de eso entonces ¿quiénes son los más o menos no todos pero más o menos los speakers más importantes y de qué temas van a estar hablando listo bueno nosotros quisimos innovar resulta que ahorita hay mucho encuentro mucha reunión de bitcoin de criptomoneda de blockchain nosotros ¿qué hicimos? no dejar a un lado Latinoamérica ¿sí? quizá Latinoamérica también uno de los pioneros innovar con un tema de que tú ese día te puedas llevar una semilla de conocimiento y una experiencia total ¿por qué? o sea no queremos que todo un día la persona sentada ahí con la cátedra ahí ya el cerebro se le duerme ya se va durmiendo exacto entonces ¿qué hacemos? mezclar la experiencia un pequeño mundo bitcoin un pequeño mundo cripto ¿sí? que sería tú no sé si tú quieres tomarte una cerveza puedes pagarlas con una criptomoneda ¿sí? entonces esa es la innovadora y luego van a disfrutar de unos speakers como tenemos a Leonardo Vera que es el youtuber plata desde Chile por Tom Cata yo creo que él ha sido uno de los profesores de todos mis amigos decimos yo empecé con Leonardo Vera yo quiero conocerlo él es una persona muy integral él tiene una información muy buena al mismo tiempo con David Bataglia para hacer digamos análisis de gráficas tiene un conocimiento muy muy bueno tenemos a Rodrigo Di Paula que es de Dash él viene a darnos una información muy buena que ya trae desde Japón con la experiencia Satoshi pronto van a ver el video de él invitando al Crypto Latin Fest viene desde allá con una información impresionante bueno bueno entonces ya que todo el mundo que nos está viendo este video está súper interesado bueno en Colombia cuéntanos cuéntanos entonces cómo se inscriben y cómo participar en el evento bueno se pueden inscribir ingresando a nuestra página oficial que es www.cryptolatinfest.com ahí está como la zona de registro les va a pedir un nombre completo correo electrónico y un número de celular para nosotros ahí inmediatamente nosotros entramos a contactarlos para que puedan asistir a este gran evento ok listo entonces ya saben muchachos tienen toda la información disponible en cryptolatinfest.com correcto perfecto en facebook también nos pueden ver precios fechas todo para que con tiempo porque bueno todavía tenemos tiempo estamos a junio pero ya saben no dejen todo para última hora como siempre hacemos y nos tratan de irlo haciendo desde ahora para que puedan tener un buen espacio y bueno puedan aprovechar de todos estos temas de estos speakers y bueno de la interacción con todas estas personas que de seguro van a enriquecer mucho más tu criterio inversionista hablando del tema de crear comunidad y de la fanpage entonces tenemos una sorpresa para todos los que han estado viendo esta entrevista los organizadores Luis y Santiago muy generosos nos van a obsequiar tres entradas a las personas que estén interesadas a participar y pues que estén en Bogotá o estén en Colombia y puedan desplazarse hasta Bogotá estos días para ser partícipes de este gran evento entonces ¿cuál es la idea? cuéntanos la metodología para las personas que estén interesadas en ganarse estas entradas listo bueno hoy estamos como contentos vamos a dar cuatro para que mira estamos como Papá Noel entonces vamos a regalar vamos a dar cuatro ahí para sí ya ganantamos la Navidad la Navidad el Bitcoin bueno lo ideal es que bien juiciosos le den me gusta nuestra fanpage ¿sí? ok y pues no sé algo innovador que se tome una foto diciendo con un numeral yo soy Bitcoin yo soy Cripto Latin Fest o Cripto Latin Fest señalando nuestro logo y bueno de esa forma bueno tú con ayuda con ayuda tuya vas a escoger los ganadores ok perfecto entonces muchachos vamos a hacer lo siguiente los que son miembros de la comunidad de nosotros de los que son digamos del grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania y deseen participar en este evento lo que deben hacer es obviamente ser miembros del grupo público de Telegram y luego acceder a la página de Facebook al fanpage que también debe ser imagino que es Crypto Latin Fest ¿no? exacto y le dan like y luego de eso lo que van a hacer es tomarse una foto o sea un selfie con la página con la fanpage poniendo numeral yo soy Crypto Latin Fest y los se van a ganar estas entradas a este gran evento así es ¿verdad? perfecto perfecto bueno entonces encantado de conocerlos espero que obviamente podamos seguir en contacto más adelante para que nos cuenten también cómo les fue y cómo siguen avanzando en estos grandes proyectos que tienen en el futuro y bueno de antemano les deseo lo mejor de aquí en adelante porque la comunidad lo merece y obviamente porque sé que están creciendo mucho más en el mercado colombiano que pues también obviamente necesita este tipo de iniciativas para educar y para fortalecer nuestra comunidad perfecto muchas gracias muy complacidos aquí bueno y a todos bueno muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo País Cripto chao chau